hola a todos soy aily me acompaña como siempre para ver vamos a continuar nuestra guía de the elder scrolls oblivion nos encontramos en ámbil estamos en la tienda de uno de sus mercaderes y hemos venido a hacer unas misiones ámbil pero antes queríamos explicaros una cosa sencillita suelta nos a dar el cómo recuperarnos cuando una de nuestras habilidades está en números rojos porque hemos sido dañados por algún hechizo una enfermedad cuando fuerza inteligencia voluntad o alguna de éste está en rojo y por ejemplo tienes como nosotros más infamia que fama y no puedes usar la capilla una un altar porque si vas a una capilla y tiene suficiente nivel de fama que no tiene sin para la activa si te cura de todo pero si no puedes usar la capilla porque tienes mucho nivel de infamia ya que ha sido ladrón o asesino se puede ser a cualquier cualquier mercader que venda ingredientes y pociones y con un ingrediente que por ejemplo restablecedor de inteligencia le compras ese ingrediente te lo comes y te restablece la inteligencia en el caso de que fuera es el parámetro que tienes afectado si por ejemplo hay ingredientes para la fuerza fuerza pues tal sólo tienes que buscar el ingrediente que restablezca el parámetro que te interesa en la ciudad imperial venden más ingredientes que aquí en ámbil pero bueno ya te hemos enseñado que este señor que tiene casi nada tenía dos ingredientes exacto sólo tienes que coger el ingrediente te lo comes y los números rojos se volverán azules te curarás así que bueno estamos en el precioso ámbil esta ciudad portuaria impresionante súper bonita pero no hemos venido a ver el atardecer no venido a hacer de marineros de marineros por eso llevamos este traje de marinerita colegial que nos encanta pues en el puerto de ámbil hay un par de misiones vamos a hacerlas venga vamos a hablar con esta chica es una misión cortina claro que sí y veréis como la hacemos en un momentito y le decía que no y cuando le han dicho que sí no se lo cree asesinamos a su tripulación y se volvió loca de lo que vio sí ella iba a heredar esa bola de cristal y se fue en barco hasta el lugar para conseguirla asesinarán a toda su tripulación y se volvieron fantasmas sí y la herencia sigue allí dentro claro pero se refiere a este barco oa otro barrio este barco este barco sé que es más grande de lo que parece el barco fantasma de ámbil el barco bueno no es fantasma el barco tiene fantasmas dentro pero el barco es muy real así que lo que tenemos que hacer es liberar de esos fantasmas conseguir la bola de cristal la herencia de la madre y como son fantasmas hay que usar armas de arma de plata la no os olvidéis tiene que ser de plata o dios mío que mala leche tiene muérete jajaja dios mío está muy furioso anarel tu ropa de colegiala le pone más furioso todavía sí vídeos anteriores nos habéis visto realizar misiones con los daedra todavía no hemos hecho todos los daedras pero es que los que nos quedan requieren más nivel por lo tanto haremos ahora misiones de ciudades de gremios de otras cositas hasta que subamos lo suficiente para continuar y con los daedras que nos quedaban hola eso es súper bueno resistente a fuego 30% eso es súper cheto estupendo wow ha sido muy buena idea venir a este barco fantasma hay sangre pero hay tesoros sangre pero tesoros mira esos ingredientes llenos de sangre de la mesa también os servirían para curaros de lo que os hayan afectado sí 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 si están llenos de sangre son más efectivos no es mentira no le creáis pan con sangre no 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 es pan con tomate es pan con sangre es pan con sangre es lo típico en el oblivion sí bueno pero no penséis que haya acabado el barco el barco es muy grande hay que seguir bajando porque hay que llegar a la bodega la bodega es lo que está más abajo verdad sí hola ahí hay otro vamos a darle lo suyo yo me pregunto si es un fantasma y es un ser así medio etéreo como sujeta la espada con su poder de fantasma no no debería atravesarla cuidado hay otro ya pero no puedo hacer nada el único que echa de falta en el oblivion es ir con un compañero en el skyrim si puedes tener compañero en el falun pero aquí no aquí va solo es tú tu escudo y tu espada y ala quizá un caballo manchitas manchitas le hemos dejado en nuestra casa para que descanse hola te ha atravesado otra vez de la madera atraele para acá porque si no no le darás muérete no son muy difíciles nada que ver con la última misión de draida que hicimos que fue baermina también os habíamos enseñado cómo conseguir la gema negra que le tienes que dar a baermina para poder hacer su misión fue terrible la misión de difícil la gema negra también súper misteriosa imposible de averiguar por ti mismo cómo conseguirla la verdad que ese vídeo que hemos hecho os va a ayudar un montón os va a salvar de muchas horas de quebradero de cabeza ahí en plan y ahora qué tengo que hacer no que claro te pide eso y dices vale mira ahí hay un muerto Narel que debemos hacer con él pues robarle aaaa me encanta no podemos hacer nada por él ya está muerto no puedes dormir en ese en ese catre ah si puedo dormir en este camastro oh pues vale camastro de barco un catre viejo y lleno de sangre al lado de un cadáver claro el lugar idóneo para echar una siesta para echarse un buen sueño pero al menos nos recupera la vida fácil joh cuchara de peltre era su tesoro vale más el cofre que la cuchara no vale sí 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 aquí no hay nada todavía no aunque el anillo que hemos cogido es súper bueno mejor que el anillo del clima oh estaba desnudo esperándote junto a la cama mirad 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 qué chulando está un poco naranja pero sí eso es que le ha dado el sol a los marineros en la cubierta les da mucho el sol y se ponen tostadetes también les da eso me imagino yo nunca he subido a un barco jajaja también les da cómo se llama esta enfermedad escorbuto 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 por falta de vitamina C es algo también propio de los así que ya sabéis chicos, chicas, mujeres y hombres que nos estáis viendo si no queréis tener escorbuto tomad zumo de naranja y ahora vale, ahora pues ahora te ves en una difícil situación es que son un montón de fantasmas ya sabéis que hacemos videos a diario si no es de un juego es de otro pero en principio el lunes, martes, miércoles tendrás oblivion y final fantasy 9 y luego viernes, jueves, viernes y domingo para un new vegas los sábados que hacemos directo del juego que estemos haciendo pero moridos ya jajajaja madre mía moridos ya, moridos de una maldita vez malditos del infierno morir todos vale, por lo menos a tu famosa frase de muere bicho pero no es un bicho no es un muere bicho es un muere fantasma bueno, pues muere en general ya está muere en general, vale madre mía te han, te han dado, eh también te podrías haber puesto la armadura, eh jajajaja ah, sí sí, sí, sí bueno, da igual ahora ya da igual, ya para uno que queda es que la espada de plata no es que sea muy fuerte, pero no, no lo es pero es que contra fantasmas lo único que les hace daño es la plata no podéis hacerlo de otra manera o si eres mago pues tírale toda la magia que quieras oh, dios mío ¿por qué no se muere? ah, ya está, ya está incluso creo que habías cogido la bola de cristal sí, la he cogido ya vale bueno, mira, así sube armero un poquito ya tenemos cuantos 44 esta misión es cortita pero la queríamos realizar en un vídeo solo para que si buscáis solo esta misión la encontráis fácil eh, mira, otro chulazo desnudo mira, una poción ¿de curación de enfermedad o curación de salud? no lo sé ya me engañan me han engañado tantas veces que ya y no hay nada detrás nada de valor oculto no jo, que triste pero ¿los fantasmas son de los cadáveres? sí que el espíritu salió cabreado claro, el espíritu salió cabreado ah, ahora lo entiendo todo bueno, pues no hay nada más así que podéis coger las espadas de los fantasmas si queréis pero más a devolverle a esta buena mujer su su bola de cristal ajá 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 de que se trata, pues suscríbete, es muy fácil, dale al botón redondo de en medio el botón de la izquierda te llevará al vídeo anterior el de la derecha al siguiente vídeo si es que ya está grabado y subido nos vemos para la próxima en The Elder Scrolls Oblivion